¿Qué pasa con el doctor? 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 Lo que se ve es el orden, la disciplina, el esfuerzo, la pasión por la profesión que tiene. El doctor Doctor del Planeta, también de bien te muestra todos los tratamientos que te va haciendo, tiene paciencia. ¿Vos? Vamos a hacer un consejito. ¿Cómo me voy a agarrar un curso y no voy a llorar? Por supuesto. ¿Un chucatín? Olvídate. ¿Un chucatín? No, te ve con un chucatín, te rezo. Es un profesional como la gente. ¿Sonreís más vos también? ¿Oye? ¿Esto sonreís a ellos que se enamorara gracias a Martín? ¿Está junto? Puede ser. Ayuda a esta chuga. Sí, obvio que ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Muy simpático, muy profesional, tan cargada esta. Profesional es muy bien. Si se sabe de lo que nadie hace que... Entonces ya está con tu rato. Ya. Mira como está dejando la boca. Prepara el archivo porque dije, está lista para salir a ver. Divina. Está encaso y preparada, me falta mejor 10. Y bueno, los profesionales siguen apostando a la ciudad, lo comunican, lo cuentan, lo comparten en realidad con nosotros y nosotros lo hacemos extensivo a todos ustedes que están allí en casa y se están enterando también de esta ciudad. Felicitaciones entonces. Vamos de shopping.